que espuma mucho esta lloviendo mucho aqui mucha lluvia mucha lluvia aqui que vean gente no al otro lado era pero que lluvia no hombre hoy se empezó la lluvia aqui antes la noche empezó asi va a estar durante como un mes quizás no como dos semanas durante dos semanas asi va a estar asi va a estar mucha lluvia mucha lluvia aqui en searo asi llueve en este tiempo va a dar como dos o tres semanas quizás wow incluso hasta mas la verdad es asi hacen asi ya no vean como esta ya lluvia pero ni modo voy a trabajar asi yo ya voy por mi trabajo este para el trabajo voy para el trabajo voy mira el objetivo mira el objetivo mira el objetivo ya pues ya ya pues ya la lluvia es muy fuerte vamos gente nos vemos